Voy ando, voy ando Buenas gente, ¿qué tal está Dan? Yo soy Dan Y bienvenidos a este video hablando de mi experiencia Trabajando con fondos de pantalla Todos tenemos fondos de pantalla, ya sean celulares o ya sea en computadoras En este video en específico voy a hablar de fondos de pantalla pensados para wallpapers de computadora Desde resoluciones HD hasta resoluciones 4K Voy a encontrar mis experiencias, mis errores, mis sufrimientos Intentando entender cómo hacer un buen fondo de pantalla con una calidad decente Y compartirles lo que he aprendido sin que ustedes tengan que pasar por este arduo y doloroso proceso Que la verdad es que se me hace un poco feo que lo tengan que vivir de primera mano Así que ya está, comencemos como cualquier otro video dando contexto de lo que están viendo de fondo Básicamente es un fondo de pantalla que dibujé digitalmente para un concurso con temática persona Y hasta ya estoy sorprendida porque nunca pensé que llegaría el momento en donde yo tenga que dibujar algo que me inspiro en ese estilo ¿Me explico? Es como que todos tenemos un estilo que está inspirado en X cosa Y es muy raro cuando tienes la oportunidad de decir algo de lo que me inspiré tanto tiempo Ahora lo tengo que hacer a mi propio estilo Y me daba un miedo ¿Te da ese miedo de decir mi estilo tiene algo particular para diferenciarlos del estilo original O soy una vil plagiadora? Las conclusiones probablemente estén al final del mismo Este concurso lo organizaba un canal que se llama Harry Type-C Organiza también dinámicas y concursos en su canal de Discord Estoy metida ahí, así que bastante interesante Lo recomiendo si están metidos en el fandom de persona Por el especial 30 cap voy a organizar un concurso de fanart A veces eran memes o lo que sea o shitposts Pero esta vez quiero que los artistas tengan su momento Así que dibujen lo que más les haga afición de persona Muchos se hicieron de persona 5 y yo dije Che, como creadora de contenido Llegar a los 30k es algo, ¿viste? Es algo muy importante Y que simplemente digas Dibujá algo de un videojuego que jugué Es como, ¿dónde está lo tuyo, viste? Así que quería mínimo hacer un poco ese favor Y como que rebusqué un poco en su canal más o menos que hizo Y me llamó la atención que él había compartido un mod de persona 3 De un amigo suyo que tiene Que básicamente era un mod en donde jugabas persona 3 Pero los protagonistas eran de persona 4 Y la cosa no quedaba solo ahí Sino que además de poner a los personajes También ponía a los persona de persona 4 en persona 3 Estaba bien laburado, la verdad Así que dije, me gusta, vamos a hacerlo Te voy a ser honesto En este momento creo que estaba el hype de persona 5-2 De persona 5 strikers Así que todos dibujaron pelirrojas Lo cual, ojo, buen gusto Pero yo dije, nah Yo quiero salir un poco de ese camino Y hice algo que honestamente Si tengo que admitirlo el día de hoy Siento que me quedé corta Como también dije en el video anterior de Shempai Si no lo vieron, es el último video que saqué O sea, tenía unos problemas Sigo batallando con el coloreado actual Que estoy intentando descubrir Un estilo de coloreado que O sea, sea más práctico Y que sea más llamativo Porque este estilo de coloreado Que están viendo en este Speed Paint Creo que muestra bastante claro En qué tiene sus puntos fuertes Pero al mismo tiempo que tiene sus limitaciones Y es de nuevo que solo uso la capa multiplicar E intento hacer todo a la vez Con una capa multiplicar Y es como no piba Tienes que entender otros conceptos Como luces, sombras, reflejos Y no todo se puede hacer con una capa multiplicar Y tú eres la primera que entiende Que hace ese modo de capa Que simplemente es oscurecer unos valores En función del color que estás usando Y un poco más allá de eso No hay ciencia Así que dale piba Media pila en ver otros tutoriales de coloreo Y lo hago, juro que lo hago El tema es que digo Cómo lo adapté a mi estilo Sin que me lleve muchas horas Porque sí, un estilo de coloreado Será lo más visualmente placentero A nivel de color Y teoría del color Y composición del color Porque todo el color ¿Cuántas horas te llevo eso? Ah, unas 5 horas Estoy como no piba No me sirve eso Che, pero yo tenía calor de los wallpapers Tenemos calor mínimo de resoluciones Bien Primer error que cometí Y no me di cuenta Hasta casi al espiral Qué manera de querer castrarme La pija que no tengo Como ustedes saben Yo soy creadora de contenido Y cada vez que subo un video Tengo que hacer una miniatura La miniatura fácil Haces una miniatura HD 1280 x 720 Tampoco te vas a hacer una miniatura 4K A no ser que seas un youtuber Que realmente se la viva Con querer hacer la mejor miniatura de la historia Cuando en realidad YouTube le destroza la calidad por igual Indiferente de eso Yo tengo en mis configuraciones del Clip Studio Porque yo comienzo los dibujos en Clip Studio Ciertos lienzos que ya tengo hechos por defecto Así que literalmente dije Bueno, quiero hacer un wallpaper Hice un lienzo tipo miniatura Con una resolución peruana Yo no me di cuenta, viste Yo estaba ahí peleando con el lineart Me verán en todo este proceso Pelear con distintas cosas En la primera etapa va a ser obviamente el lineart El boceto quizás no tanto Porque en el boceto hice unas líneas locas y ya Pero claro, es en el momento en el que tú tienes que hacer el lineart Es en el momento en el que tú tienes que ir definiendo las líneas Y tienes que hacer zoom Para que esas líneas conecten bien Que es que yo decía Che, me está costando Y no sé por qué Y es porque estaba tan obsesionada Con querer hacer el fanart perfecto Porque justo era un concurso Gente, enfrían la cabeza cuando tengan que participar en concursos Luego hago un video hablando de concursos Justo también este video es el punto de inicio En donde comencé mi etapa con los concursos Pero bueno, tercera cosa que ya mencionaré después El tema con este es que empecé con una resolución de 1280x720 Y ya la gente que sepa de arte digital Me va a querer estrangular O me va a querer hacer algo De solo decir que bueno Estuve trabajando en esa resolución durante todo el lineart Pero yo seguí bien O sea, yo seguí haciendo el lineart Quizás el coloreado no sea mi especialidad Pero el lineart El lineart yo sé que es algo que sé hacerlo Así que no me va a detener Aunque me esté costando Pero no sé por qué La mina no quería detenerse a pensar un minuto Por qué le estaba costando Y yo digo, che, ¿esta experiencia no te es reminiscente a tus primeros intentos en el arte digital? Porque, pequeño story time Yo cuando comencé con el arte digital Obviamente no entendía nada Y lo primero que hice cuando te dan una tableta digital es abrir un programa En este caso tenía Medibank Y me puse a dibujar Más allá de que la tableta que yo tenía en mis comienzos no era compatible con ese programa Yo igual dibujé Y veía que todo estaba muy pixeleado Y era como, supongo que esto es normal porque es arte digital Y en realidad no En realidad lo que pasa es que estaba trabajando en una resolución de 72 pixeles por pulgada La puta madre Y eso no quedó ahí Porque me acuerdo que el primer dibujo en serio Cuando este va a ser mi primera obra maestra También la hice en 72 resoluciones por pulgada, boludo La concha de la lora La voy a mostrar y la voy a censurar Pero no hace falta porque Puedes contar fácilmente los pixeles Que es literalmente, parece una censura, boludo Cuestión de que cuando pasó el tiempo Y entendí el tema de las resoluciones Medidas, pixeles por pulgadas especialmente Dije, ah Entonces la razón de por qué me estaba costando hacer tanto el lineart Es porque cuando tú trazas Usas un grosor o un tamaño de pincel en específico En realidad es la cantidad de pixeles que tú estás trazando En función de tu tamaño del lienzo Por eso yo insisto tanto en que a veces Lo importante no es el tamaño del lienzo Sino la resolución del lienzo Porque dependiendo de cuántos puntos de presión tenga tu tableta Muchas veces esa va a ser la cantidad de pixeles Que se van a trasladar a un punto que tú hagas en el lienzo Que a su vez también es relativo a la cantidad de pixeles por pulgadas que tengas en el lienzo O sea, sé que ya muchos se marearon Yo también cuando tenía que analizar qué estaba pasando Yo entiendo de primera mano que si me está costando el lineart Quizás es por un tema de resoluciones, ¿bien? Yo tengo eso asimilado en el cuerpo Y quizás se me olvidó un poco cuando estaba haciendo este dibujo Y me quiero matar cada vez que vuelvo a recordar Diciendo boluda que te costaba fijarte en las resoluciones Y me tengo que hacer un favor en algún momento Y poner en alguna parte de la interfaz de los programas Que te digan en qué resolución estás trabajando Para no olvidarte que tenés que trabajar en una resolución De más de 300 pixeles por pulgada Así que cuestión de qué, termino el lienart Me siento re orgullosa del lienart Porque encima dije, me costó boludo Y como me costó de seguro Tengo que sentir más orgullosa de eso Tuve mis problemas de coloreado de toda la vida No sé cuántos videos ya vengo diciendo que tengo Esa pelea interna Así que no voy a comentar más a detalle eso Pero claro, ahora me faltaba el fondo El miedo de muchos artistas Tipo, oh no, ahora tengo que poner un fondo Les doy un consejo rápido para los que tienen miedo de hacer fondos Y no los quieren hacer O no se sienten listos para esa tarea monumental Hagan que el lienzo Hagan que la proporción de lo que está ocupando el lienzo Sea el 90% del personaje O sea, muchas veces como que tu arte queda soso Y piensan que es porque no hiciste un fondo O no trabajaste un fondo Cuando en realidad es que Cuando tú comparas un dibujo Y comparas, tipo Que está el personaje Pero está en un fondo Que no está trabajado Claro, resalta O la gente se da cuenta Entonces, para que la gente no se dé cuenta De que no has trabajado un fondo Como uno quisiera Listo, ya está Achicas el lienzo O haces que el personaje Ocupe Más allá del lienzo Los últimos dibujos que ustedes ven En mi perfil de Instagram Hay algunos personajes Que literalmente están cortados O que no entran en el lienzo Y es porque justamente No quiero hacer un fondo O no, mi secreto ha sido de velado Así que bueno Me lo guardan bien Pero claro, en este caso Los wallpapers Generalmente No hay forma De que no puedas Zafarte No hacer un fondo Y en este caso Como era temática Persona 3 Digo, bueno Que no cunda el pánico Voy a poner El fondo verde este De Persona 3 Que básicamente Es la hora oscura Y también tengo ganas De poner la torre del Tartaros También les cuento Para los que quieran hacer Wallpapers De buena calidad Que no dibujan Pero agarran Distintos tipos de imágenes Y se encargan De hacer los retoques Para que todo quede bien Yo admiro muchísimo A esos artistas Porque yo digo Amigo El laburo Y la cantidad de técnicas Que tienes que saber De retoque De edición de imágenes No lo hace cualquiera Si algo tengo que decir De mi experiencia En ese tipo de wallpapers Porque tuve que trabajarlo Para este fondo De este dibujo Es que De nuevo Las resoluciones Y el tamaño de los lienzos Es muy importante Y también es muy importante En este caso Como lo estás dibujando Y vas a trabajar con imágenes Que las vas a tener que superponer Es la resolución de las mismas O sea Creo que no falta decir Que si vas a trabajar con imágenes Búscalas en PNG Búscalas con Un fondo transparente De preferencia Y puedan pasar muchas cosas Cuando tienes que buscar Imágenes ¿Viste? Y la primera es que No esté en buena calidad Tienes que seguir buscando Tienes que seguir buscando Que cuando se cargue la imagen Por Google Se vea bien definida No, no vale que la resolución Sea 300 píxeles Por 300 píxeles Por favor, no Entonces, claro Luego cuando encuentres una buena imagen Con una buena resolución Pasa que tiene fondo Así que O bueno Una de dos O te encargas tú De sacar ese fondo Con la varita mágica Con la herramienta selección Con esta herramienta Que tiene el Photoshop Que literalmente te salva el culo Y yo digo ¿Por qué chata? Esa herramienta de selección No está en otros programas Dale clip estudio media pila O intentar buscar esa misma imagen Dependiendo de la imagen Si es que está efectivamente En un PNG En un fondo transparente Pero no la llegas a encontrar Y eso es porque No estás usando Bien los filtros de búsqueda De Google Que te permiten dar Con todas esas maravillosas imágenes En fondo transparente Que están a un solo clic De que tú las puedas usar Las puedas trasladar A tu proyecto con gafas Y que no tengas que quemarte Las pestañas Para vos hacer ese trabajo Que ya lo hizo alguien probablemente Y para eso hay un filtro en Google Que es solo imágenes Y quizás con las dudas También lo voy a decir Si ustedes copian y pegan una imagen Que efectivamente está en fondo transparente Porque cuando tú arrastras esa imagen Ni que sea un poco Fuera del buscador de Google Y ves que la imagen en sí Tiene el fondo transparente Este error lo cometí también De novata en el digital Yo copiaba y pegaba la imagen Control C, Control V Y cuando la pegaba en el programa En el archivo con las capas Me salía el fondo negro Y yo estaba como ¿Y chata? Bueno, hago la varita mágica Y quito el fondo negro Y si ya la imagen tenía algo negro Cagaba a fuego Boludo, la puta madre Por lo que recomiendo que Descarguen la imagen Descarguen la imagen En su PC Su almacenamiento Y desde tu PC O desde tu almacenamiento Llevas esa imagen al programa De esa manera El programa Ya de base Porque está en tu PC Sabe que tiene un fondo transparente Y te permite tener la imagen Sin un fondo Si lo haces desde internet El programa no tiene esa información No sabe que esa imagen Efectivamente es un fondo transparente Así que Esos píxeles transparentes Por defecto El programa los traduce A píxeles negros O sea Son pequeñas cosas Que marcan la diferencia En qué tanto tiempo Te va a llevar En este caso A hacer un wallpaper Pero no En serio Salva vidas Salva pestañas Estas cosas que estoy diciendo Como ya mencioné Para mitad del proceso Lo más seguro Es que pasé De una resolución De 720 a 1080 De todos modos Aún así No recomendaría Estar cambiando De resoluciones Constantemente En tu trabajo En tu proyecto Porque ya les digo Cuando tú trabajas En una resolución Y luego te tienes que pasar A otra Se nota Se nota que lo que estás Haciendo antes No ha estado pensado Para una resolución Más potente Y entonces salta Porque al menos yo Puedo decir Bueno veo un dibujo Y sé que no estabas Trabajando con la resolución Adecuada Por los píxeles La piba menos aficionada Con píxeles Dos puntos Así que en serio Piensen bien En qué resolución Van a querer subir Lo que quieran subir Y si hacen wallpapers No hagan resolución HD No hagan resolución miniatura Cuando tú buscas Cuánto es la resolución De un wallpaper Quizás te sale Que lo primero Es 1280 x 720 Pero ya te digo Que esa calidad Es un asco Es horrenda Se ve todo De muy mala calidad Entonces me van a decir ¿Qué calidad recomiendas vos? Depende de qué tanto Se banca tu computadora Y depende de qué tanto Vas a trabajar En un wallpaper Porque bueno Somos artistas Y queremos hacer Wallpapers propios Bien Les recomendaría Que trabajen Con una calidad HD HD+, HD+, que es 1920 x 1080 Esa es una resolución HD buena Que cumple con una resolución Bastante definida Y nadie va a saltar A decir que es mala Bien Ahora Si ustedes Quieren un acabado No sé si más profesional Pero que digas Ah yo voy con toda la profesionalidad Tiene que ser Obviamente un 4K Que son muchos píxeles Y a veces Te dicen ¿Para qué tantos píxeles? No importa Estás pensando para todas las resoluciones posibles Y lo digo como persona que tiene un monitor De 22 pulgadas De que una resolución 4K se aprecia bastante Al momento de tener que usarlos Así que bueno, eso sería mi aporte En cuanto a resoluciones, tampoco hay mucha ciencia Mentira, la ciencia detrás De todo esto es los píxeles por pulgadas Que yo ya dije al comienzo de este video Indiferente de si estás trabajando con HD Indiferente de si estás trabajando Con 4K u 8K O la cantidad de píxeles que te haga Más feliz nadar Los píxeles por pulgada Tienen que estar en mínimo 300 Yo soy una preferente De los 350 Y ya, sí, que si yo estás trabajando con 4K Y te da la PC de la NASA Haces 600 píxeles por pulgada Y ahí no hay forma de fallar en nada 600 píxeles por pulgada Ya son resoluciones que trabaja la gente ¿Vieron estos carteles súper grandes Cuando ustedes pasan por la calle? Bueno, para esos píxeles por pulgada Se usan resoluciones, definiciones Pero por nada en el mundo Usen 72 píxeles por pulgada Ni siquiera para icons En serio, tengan respeto Por los JPGs y PNGs digitales Y bueno, no sé Cuestión de que Digo, ok Tengo el PNG Por un lado de los personajes Que ya dibujé Y ya pinté Y ya le metí los filtros Eso es todo lo que están viendo Acá grabado en el SpeedPaint Y luego por otra parte Trabajé el fondo Digo, bueno Voy a poner este fondo Yo ya les dije Que yo no soy especialista En superposición De imágenes Modos de capa Y lo que sea Así que literalmente Era como, bueno Voy a agarrar esta imagen Luego voy a agarrar Este otro pedazo De esta imagen Que creo que era La Torre del Tartaros La voy a poner por encima Y no, mira que bien queda Porque como todo Tiene un color entre verde y negro Le voy a meter estos filtros O sea Les digo ya Que cuando vean El resultado final No es de las cosas Que más orgullo Me transmitan Pero a la vez Reconozco bastante Con que tenía que trabajar Así es claro Cuando, ya cuando estaba Terminando este dibujo Y había arreglado Lo de las resoluciones Estaba como, bien Ok, ya tengo el wallpaper Ahora lo tengo que exportar A Discord Si ustedes no están metidos En Discord Discord solo te permite Subir imágenes O videos Hasta cierta cantidad De megas Así que estaba como Ah, fuck No, de nuevo Las resoluciones Que me quemé las pestañas Trabajando para resolución 1080 Y ahora la tengo que Volver a bajar a 720 O bueno No bajarla La tengo que exportar En 720 Que me la va a volver A destrozar A la resolución Para que Obviamente Pueda dar indicios De mi participación En este concurso Me dio un poco de bronca Pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Y me acuerdo que también Me reperseguí Cuando había subido mi entrada Porque, bueno Aparte estaba viendo Cómo estaba reaccionando La gente del Discord ¿Viste? Porque este era un concurso Que estaba organizado Exclusivamente en Discord No sé de cómo Que llegué ahí Pues entiendo Que subo mi entrada Y obviamente la gente dice Y me acuerdo que no gané Me acuerdo que dijeron Ok Ya deliberaron los jueces Y acá están los ganadores Y todos eran personas 5 ¿Viste? Primera vez que digo Quizás en los concursos Te conviene ir por un poco Lo distinto Para que los jueces lo aprecien Pero creo que a veces También es bueno ir por lo seguro No sé Yo voy a sacar mis conclusiones Y luego lo comento en videos ¿Viste? Porque en serio Yo ya les digo Todas las experiencias Consejos que les doy Parten a partir De lo que yo he vivido Encima me acuerdo Que dijeron Estos son los ganadores Pero los finalistas Quedaron entre estos dos Y era Un guachi Y yo ¿Viste? Y estaba como No No me digas eso O sea Lo peor que pueden hacer En concursos O en la vida en general Es decir Estuviste a esto De ganar algo Pero no pasó Viví con eso Es lo peor Que te pueden hacer Si alguien me da La opción de Elegir entre que me diga Ese dato O ese no Yo prefiero que no me lo digan Y vivir así como Bueno No voy a saber En dónde quedé clasificada ¿Viste? Yo prefiero eso Pero entonces Ocurre una conmoción ¿Viste? Es como que la gente No estaba satisfecha Con los resultados Por un lado Porque decían que Quizás debería haber ganado Algo que no fuera De Persona 5 Y también como que Había algo raro Entre uno de los Ganadores Porque decían que El dibujo era muy parecido A un arte promocional Que había salido Recientemente De Persona ¿Viste? Entonces como que Dijeron Sí, como que la cosa Está un poco sospechosa Bueno Para dejar satisfecho al público Vamos a quitar el tercer puesto Por posible plagio Y ahora El finalista queda Entre este guachín Y yo Y gané yo O sea Sé que no doy muchos detalles Del guachín contra el que competí Pero es que no me acuerdo Lo siento O sea Estaba más emocionada Por decir Voy a ganar O siento que voy a ganar Y gané Y fue como Felicidades Ganaste Y creo que a este punto Muchos querrán saber Que gané Ay boludo Esto es muy Esto es muy patético Gané una tarjeta De saldo De Playstation Que básicamente Te permite Ingresar a tu cuenta Que tiene un saldo virtual Y te permite comprar juegos En este momento Estaba pensado para Que si tú quieres Te compras Persona 5 Strikers Pero yo dije Nah O sea Yo me aguanto Yo me aguanto Y la compro rebajada Pero Digo que es patético esto Porque hasta el día de hoy Cuando estoy grabando Y editando Y subiendo este video Aún no me la gasté Por completo Esa tarjeta boluda No no Alguien me puede decir Si ya el Persona 5 Strikers Está en un descuento interesante Creo que me quedan Como unos 30 dólares Aún de esa tarjeta Porque creo que fue Una tarjeta de 50 dólares O sea Era bastante interesante El premio Pero yo dije Boludo ¿Cuántos años han pasado? Ya ha pasado más de un año Desde ese concurso Ya ha pasado más de un año Desde que no subí este video Boludo Me cago matando Terrible todo Así que yo creo que Con esto cierro el video No quiero seguir dando Aportando más a la historia Porque En serio No hay de dónde más darle Espero que les haya gustado Tanto la historia El trasfondo de este dibujo Como también los consejos Que llegué a dar Para hacer wallpapers Espero que a más de uno Le pueda servir Como hacer wallpapers Si le hace ilusión Hacer wallpapers Y nunca sabe por qué Terminaban de quedar bien o mal Espero que les sirva Y si tienen alguna duda Déjenme en los comentarios Que voy a estar respondiendo En serio No hay cosa que más me deje serena Que obviamente saber Que a la gente Le es informativo de algo El contenido que hago Prometo que estos ya son Los últimos videos Que están en una resolución De 720 La mina insistía Con que trabajen Con una calidad decente Con la mejor calidad Que ustedes puedan Pero la mina Seguía subiendo videos En HD O sea Tienes 480 y 720 No tenés más Así que tenganme paciencia Me quedan 2-3 videos Locos De 720 Y ya pasamos A la nueva era A la era HD Plus Boludos O sea Yo tengo ilusión ¿Qué quieren que les diga? Así que bueno Nos vemos Y adiós